y saludar parece que hoy me gusta es un poco más ok hola como tal es dale so nice to meet ya you said we should go and get a room no if you wanna turn it on go get a light bulb después hablamos if you wanna turn it on go get a light bulb